Yo te busco amor de mi vida Todavía no te puedo hallar Te he buscado por tantos lugares Tengo prisa, te quiero encontrar Yo te busco amor de mi vida Todavía no te puedo hallar Te he buscado por tantos lugares Tengo prisa, te quiero encontrar Y te busco, te busco para amarte Como nadie te ha amado jamás Y te busco, te busco, te busco Y no estás Y te busco, te busco para amarte Como nadie te ha amado jamás Y te busco, te busco, te busco Y no estás Y con ansias busco tus ojos Esos besos que me hagan temblar El abrazo más tibio, más tierno Que me abrigue en la tempestad Y con ansias busco tus ojos Esos besos que me hagan temblar El abrazo más tibio, más tierno Que me abrigue en la tempestad Y te busco, te busco, te busco para amarte Como nadie te ha amarte Como nadie te ha amado jamás Y te busco, te busco, te busco, te busco Y te busco, te busco, te busco, te busco Y no estás Y te busco, te busco para amarte Como nadie te ha amarte Como nadie te ha amado jamás Y te busco, te busco, te busco, te busco Y te busco, te busco, te busco, te busco Y no estás Y no estás